En la comuna 3 del distrito se adelantan trabajos de limpieza en el Caño Internacional, sector del barrio Jerusalén. De ese lugar se han retirado residuos sólidos y material vegetal. Nos dio la oportunidad de ejercer este trabajo, que realmente son 400 metros que se ha limpiado. Se ha visto un espejo de agua tan hermoso, el del Manatí está dejándose ver para allí y para acá. Hay uno que casi nos hunde la canoa, pero maravilloso. Son 400 metros de vegetal que se está sacando, se está picando aquí en la orilla. Y realmente le pedimos a la empresa que miremos a ver otro poquito más para seguir destapando allá, porque faltan como unos 3 kilómetros más. Se vería maravilloso ese flujo de agua que se ve acá en el palotal. Se ha dicho que mantener los caños y cuerpos círicos limpios debe ser un compromiso de todos. Y la labor que estamos haciendo, pues, muy chévere, muy bueno, beneficio para todos. Sí, los cortamos, los cortan ellos y nosotros los jalamos con el motor y los jalamos hasta acá. Pues sí, gracias a Dios, démosle gracias a Dios primero que todo. De verdad, porque ahorita tenemos mucha cantidad que no tenemos la forma de comprarse tan siquiera una libre de arroz o una picada o etcétera. Pero de verdad, eso lo beneficia mucho a nosotros. De la cultura ciudadana se ha dicho que depende que los entornos permanezcan limpios y agradables. Gracias.